Hola, bienvenidos de nuevo a la isla y las palabras. Como recordarán, hicimos una frase, aquí está mi frase. Ahora, esta frase la vamos a trasladar a un movimiento. Yo voy a empezar a trabajar acá atrás. Siempre tengan a la mano su frase para que puedan irse guiando. Y les voy a ir dando tips sobre cómo trabajar. No importa el movimiento que elijan, no importa si es un gran movimiento, si son movimientos pequeños, lo importante es que para ustedes el movimiento signifique lo que está queriendo decir la frase. Pueden trasladar palabra por palabra, pueden trasladar algunas partes de la frase o pueden ir jugando como cada quien lo sienta. No tiene que ser tan literal, pero tampoco tienen que juzgarse demasiado. ¿Ok? Vamos. Para trabajar en su frase, yo les recomiendo que piensen en imágenes. Si la palabra les evoca una imagen en particular, ya sea una imagen en movimiento o una imagen gestática, y poco a poco vayan trasladando a movimiento lo que les está sucediendo. Por acá les dejo mi frase y lo que más o menos voy armando en relación a la frase y al movimiento. También es muy importante estar seguros con el movimiento y recordar de inicio a fin cómo es ese movimiento, ¿no? Y otra cosa importante también son las transiciones. ¿Cómo voy a ligar un movimiento y otro, no? Se trata de que se vea lo más fluido posible, que no haya tantas pausas, o que si las pausas existen sea porque lo estamos decidiendo, porque así lo queremos. Algunas veces habrá movimientos que nos gusten mucho, pero no siempre será lo más óptimo. Entonces también hay que ser cuidadosos y objetivos con los movimientos que vamos creando. Y en algunas ocasiones dejar ir algunos movimientos que creemos que no funcionan tanto, a pesar de que nos gustaban, ¿no? Puede ser por dificultad o puede ser porque no tengo el espacio adecuado, ¿no? Entonces, tómenlo con calma y vayan armando su frase. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Recuerden dejarse llevar y si quieren adaptar algunos de los movimientos que observan, no pasa nada, ¿está bien? Ahora vamos a seguir con la siguiente parte. Para la siguiente parte recuerden que necesiten algún mueble. Yo elegí este banco. Pueden elegir el que ustedes quieran. Pueden elegir su cama, un sillón, otro tipo de banco, otro tipo de silla. Durante tres minutos hagan una exploración de movimiento con el banco. Pongan la música que más les guste para bailar. Si quieren alguna sugerencia, les voy a dejar por aquí algunos artistas. Igual en Voz y Nof les voy a ir dando algunos tips sobre cómo llevar la improvisación. ¿Sale? Vamos. Bien, pues lo primero que les recomiendo para empezar su exploración o su improvisación es tomarse el tiempo. Tomarse el tiempo de mirar, de mirar el objeto, de mirar el espacio, de mirar qué hay alrededor. Y después comenzar a tomar decisiones sobre qué partes del cuerpo mover. Igual moverlas lento, igual moverlas en relación al objeto. Ir conociendo su estabilidad, su peso, su ductibilidad. Ir conociendo sus posibilidades. Y explorar muchísimo su creatividad. Mi última recomendación es estar atentos a todo lo que sucede. Al exterior, no solamente en lo que está sucediendo internamente, sino también en el exterior, lo que está sucediendo musicalmente. y también indagar en el ritmo, en la lentitud, en la pausa, en la dinámica, en la elasticidad, en el tamaño, en la repetición. Además de la frase que podamos crear desde lo que está sucediendo internamente, también usamos eso para proyectarlo y para poner nuestro cuerpo en problemas. Bueno, pues la siguiente parte será en el siguiente video. Y los espero, ojalá hasta aquí le estén pasando bien y estén olvidándose un poco de que estamos en este periodo de cuarentena.